Hola chicas, ¿cómo estamos? Pues nada, hoy os traigo un vídeo de productos acabados de alimentación. Pues nada, os daré la opinión, ya he hecho alguno que otro. Y nada, empezamos, ¿vale? Bueno, os enseño esto, que normalmente ya lo he sacado en otros vídeos. Claro, los productos se van repitiendo, porque más o menos, a no ser que haya alguna cosa nueva, todos los productos más o menos son los mismos, pero bueno, yo os doy la opinión de los productos. Es esto de la bebida cítrica, esta energética, para deportistas, ¿vale? Tiene un litro, me parece un litro y medio, un litro y medio, y esto lo bebe mi marido. También lo bebo alguna vez, fresquito y eso está bueno, sabe a limón. Y nada, sí, lo volveremos a comprar. Seguimos con la leche, leche de esta sin lactosa, la compré en Bonaria. Sale muy bien, sale bastante, esa también la bebe mi marido. Sale bastante bien de precio, porque en otros sitios vale más cara. En Mercadona la estuve mirando, y salía bastante más cara. Y nada, lleva un litro, y nada, sí, sí que la seguiré comprando, y es sin lactosa, semidesnatada, ¿vale? Y sí, la seguiré comprando. Luego pasamos con la sal, la sal la compré en día, ¿vale? Es un paquetito de sal fina, sal marina, sal de mesa. Lleva un kilo. Y sí, si estoy en Mercadona la compré en Mercadona, si estoy en día en día, depende del sitio Lidl, donde me pille en ese momento. No es una cosa que compre específicamente en un sitio. Luego la pasta de Hacendado. Aquí, Hacendado. Las pajaritas vegetales, que están súper buenas, me encantan, nos encantan a todos aquí en casa. Y están muy buenas, ¿vale? 500 gramos. Y la seguiré comprando. Es una pasta que está muy bien. Luego también estirarles el color de la marca Día. 500 gramos. Pues también. No tengo... O sea, de la... Normalmente la compro en... En Mercadona y en día. Donde me pilla y voy y lo compro, porque la pasta más o menos es toda lo mismo. ¿Vale? Y nada, sí, la seguiré comprando. Si me pilla en día, pues en día y si no en Mercadona. Vale, luego tengo aquí pate Lamina. Que es el pate de toda la vida. Tienen tres latitas. ¿Vale? Lo pone aquí, tres latitas. Es un pate muy suave, está muy bien. Lamina. Y sí, lo seguiré comprando, no tengo problema. Lo seguiré comprando porque es un pate muy suavito. Vale. Luego esto que lo compré en Mercadona, también es de la marca Hacendado. Bueno, es estos cireitos que se le echan agua y tiene un sobrecito. Y es de pollo de pasta oriental. Y la verdad que está muy bueno, tiene un precio muy bueno, también. Y está liso en tres minutos. ¿Vale? Tiene un peso de 90 gramos. Y sí, nos gusta mucho, lo seguiremos comprando. Con la cena o para eso, la verdad que está muy bien. Es pasta oriental de pollo. Vale, las magdalenas que ya sabéis que yo compro, que son esas que van individuales, envueltas individualmente, de la marca Hacendado. ¿Vale? Son súper tiernas, súper buenas. Y vienen 615 gramos. ¿Vale? Pues nada. Sí, ahora seguiré comprando porque son las magdalenas que más nos gustan. Luego los bolitos que os hablen, de leche, pan de leche con chocolate, son estos así, de la marca Hacendado también. A ver si viene la cantidad. Me parece que no viene. Pues no viene. Pues nada, sí, los seguiremos comprando. Vienen en los paquetes, me parece que vienen 6. Me parece que sí, 6 o 8. Y sí, los seguiremos comprando porque para meriendas y desayunos y todo esto van muy bien. Vale, luego este yogur que os enseñé ayer que está súper bueno, que es de Hacendado también. Sí, de Hacendado, ¿verdad? Sí. Es de yogur natural con frutas del bosque. Viene abajo las frutas del bosque y se mueve. Y es yogur natural y se remezcla todo y sabe súper bueno. No hace falta ni azúcar ni nada. Y vienen dos y valen un euro. Y la verdad es que están súper buenos. Pues los recomiendo. Si lo podéis probar, probadlo. Vale, luego quesitos estos, quesitos estos que vienen 24. Estos no sé ni de dónde son. No sé si son de la marca Día, de la marca Día, no lo sé. No os puedo decir porque no lo sé. Y nada, vienen 24. Son con calcio. Y nada, pues nada. Esta última vez me parece que los he comprado en día. Pasé por día y los compré. Tienen 375 gramos. Y nada, están muy bien para la paz y todo esto. Y los usos están muy bien. Luego esto, la nata líquida está para cocinar. Que la compré en día. ¿Vale? Que está súper buena. Vienen 200 mililitros. Y nada, la seguiré comprando. ¿Vale? Están muy buenas. Ya vienen 3 cacharritos. Y valen un euro y poco. Luego de la marca Cendado. Las margaritas de estas vegetales. Que también las seguiré comprando. Porque la pasta del Mercadona me gusta mucho. Vienen 500 gramos. Y nada. Pues ya os comento. La pasta. Donde le pille y la compro. Pero bueno, la verdad es que está muy buena. Luego caldo de pollo de la marca Día. Le echamos el caldo, se caliente. Y luego le echamos la pasta. Está muy bueno. Es un caldo bastante casero. Y aquí en casa nos gusta mucho. Lleva un litro. Y me parece a mí que no llega un euro. Y la verdad es que está muy bueno. La marca Día. Te lo he dicho, ¿no? Vale. Luego las pizzas de Bonaria. Que ya las he enseñado en productos acabados. Con la compra semanal. Estas de margarita. Súper buenas. Estas súper buenas las pizzas. Son buenísimas. No son caras. Valen un 80 o un 85. Y son de Bonaria. Estas de margarita en este caso. Luego los flanes de Bonaria también. De flan de huevo. Vienen cuatro. 440 gramos. Lo pone aquí. Y cuatro. Y nada. Y lo seguiremos comprando. ¿Ves? 400 gramos. Lo seguiremos comprando. Pues mi marido es el que los come. Que a él le gustan mucho. Y nada. De otra marca. Esta era de la marca Bonaria. Esta es de la marca Día. Flan de huevo. Vienen cuatro, me parece. Sí, vienen cuatro. Y 400 gramos. Estas son de la marca Día. Donde me pilla lo compro. Luego las patatas. De estas que son congeladas. Las patatas de estas grandes. De bolsa grande. De la marca Día también. A ver, son estas grandotas. Dos kilos y medio. Compro de las otras también para freír normales. Pero a veces si me pilla apurada o lo que sea. Pues compramos estas. Que se hacen más rápidas. Luego esto. Que son galletas María. Las tradicionales. Está medio roto el paquete. De la marca Sendado también. Me parece que vienen. No sé si vienen cuatro paquetes. Lo pongo aquí. 200 gramos. Y nada. Para la leche y todo eso. Pues están muy bien. ¿Vale? Son la María tradicional. 800 gramos. Vienen cuatro paquetes. Cada paquete tiene 200 gramos. Y entre par son 800. ¿Vale? Estas son espinacas. Estas que se compran en la marca Día o en Hacendado. A veces las compran en Hacendado también. ¿Vale? Son espinacas estas que vienen ya limpias. Que pone para cinco raciones. Me parece. 300 gramos. Y están muy buenos. Se hierven un poco. Y la verdad que están súper buenas. Luego los Siramisus de día. Que yo los prefiero. Los de Lidl. Me gustan mucho más. Vienen dos. Por 180 gramos. ¿Vale? Vienen dos por 180 gramos. Y están bien. Pero vamos. Que de preferencia. Prefiero los de la marca Lidl. Y ya casi que por último. Garbanzos de la marca Hacendado. Que los hago con las espinacas. Están súper buenos. Así un revoltijo de espinacas con garbanzos. Tienen precio neto son 570 gramos. Y peso escurriendo. Me parece que pone 400 gramos. ¿Vale? Son garbanzos de... Garbanzos no pone la marca. Bueno. Es marca Hacendado. ¿Vale? Están muy buenos también. Y ya casi que por último. Pues ya está. Por último ya. Así bueno. Los quesitos de la marca Día. ¿Vale? Tipo cacerío. Y nada. Están muy buenos. Los hemos probado en paz y todo esto. Y la verdad que están muy bien. Pues nada chicas. Con esto se ha finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Deditos arriba. Suscribís a mi canal. Que es gratis. De momento no se paga nada. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.